Cómo arreglar la impresora no acepta el comando de impresión en Windows 10 Hola a todos, en este video te voy a enseñar a cómo puedes solucionar cuando estás utilizando una computadora con Windows 10 y al momento de imprimir te aparece un error el cual dice no acepta el comando de impresión lo que tienes que hacer es irnos a la barra de búsqueda o a la sección de búsqueda y vamos a buscar panel de control vamos a presionar aquí en la aplicación de panel de control y después en la sección que dice ver por vamos a presionar en iconos grandes ahora que estamos aquí seleccionamos administrador de dispositivos se va a ver de esta forma y listo, ahora que estamos en el administrador de dispositivos vamos a buscar el que diga colas de impresión en este caso vamos a abrir las colas de impresión y tenemos 5 archivos o 5 drives ahora vamos a buscar el que diga Microsoft Print to PDF vamos a seleccionarlo y luego presionamos clic derecho y después presionamos en actualizar controlador ahora te va a preguntar cómo quieres actualizar el controlador podemos buscar controladores automáticamente o examinar mi PC en busca de controladores yo te recomiendo que selecciones acá arriba en donde dice buscar controladores automáticamente y comenzamos en mi caso no tardo mucho porque yo ya tengo la versión más reciente ya está lo más actualizado que se puede pero en tu caso te recomiendo que actualices tu drive y listo ahora simplemente me voy a salir y voy a reiniciar la computadora tengo que apagar la computadora volverla a prender y listo muy probablemente eso solucione el problema al momento de que intentas imprimir en Windows 10 y te aparece el error el cual dice no acepte el comando de cola de impresión y bien esto fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós